Si él supiera lo que yo estoy viviendo, es que yo, yo me quiero morir. No te preocupes. En alguna ocasión estuve también como tú, sentado oyendo a otros testificar. Hasta alguna vez me acerqué al presidente de los jóvenes y le dije, bueno, ¿será que eso tiene alguna especialidad de personas o qué? ¿Cómo así? Uy, yo veo que todos cuentan cosas que Dios hace, maravillas y todo. Y a mí nunca me ha pasado nada. O será que yo no estoy en la lista de esa gente que... Y el presidente de los jóvenes se sonrió conmigo y me dijo, tranquilo. En Dios todo tiene tiempo y los tiempos de Dios son perfectos. Te miran tanto que hasta se dan cuenta que te volaste el semáforo. Y tú dices, parranda de chismosos. No, chismosos no. Es que tú para ellos eres un referente. Entonces esa dijo, ah, no. Ya yo sé lo que voy a hacer, me voy a torcer yo también. A los malos les va bien. Y yo que me estoy cuidando de todo, nada, no. Me voy a torcer. Y como que lo intentó, pero... Vea, el que es de Dios, es de Dios. Hubo una vez que alguien me escribió que... Oye, hermano, a usted le pasan cosas que nada más le pasan es a usted. Y yo me sentí como culpable, ¿sabes? Y yo le dije al Señor, Señor, de aquí en adelante yo voy a prestar tu palabra y no voy a contar ningún milagro de los que me ocurren. No voy a contar nada de eso. Y sabe que me dijo el Señor, algunos creen mi palabra y otros creen por mis obras. Así que cuando yo te dé la orden de contar mis obras, porque no son las tuyas, son las mías. Y le dije, no he dicho nada, Señor, no he dicho nada. ¿Por qué? Porque con Dios no se discute, a Dios se le obedece, pues Él es el que tiene la última palabra. ¿Verdad? Amén. Pero sí. Sí sé que alguno que esté sentado y oye al que está hablando y dice... Si Él supiera lo que yo estoy viviendo. Es que yo, yo me quiero morir. Si viniste a esta reunión, recuperarás las fuerzas. Amén, amén, amén. Si estás aquí esta noche en esta reunión, Dios restaurará tus fuerzas. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Es más, te invito a ver lo que otros no pueden ver. Gloria a Dios. Bueno, ahora le podemos poner melodía a eso, claro. Algo así como... Vuelas por encima de la tempestad. No te han afectado el frío, ni el calor. Los vientos contrarios no te detendrán. Le has puesto el pecho a la brisa con valor. Y donde algunos ven derrotas, tú tendrás prosperidad. Donde algunos fracasan, tú verás oportunidad. ¿Y a qué se debe eso? Tienes la visión del águila para ver más allá cosas que otros no pueden ver. Tienes la visión del águila para ver más allá cosas que otros no pueden ver. Vuelas por encima de la tempestad. No te preocupes. En alguna ocasión estuve también como tú. Sentado oyendo a otros testificar. Hasta alguna vez me acerqué al presidente de los jóvenes y le dije, Bueno, ¿será que eso tiene alguna especialidad de personas o qué? ¿Cómo así? Bueno, yo veo que todos cuentan cosas que Dios hace, maravillas y tal. Y a mí nunca me ha pasado nada. ¿O será que yo no estoy en la lista de esa gente que...? Y el presidente de los jóvenes se sonrió conmigo y me dijo, Tranquilo. En Dios todo tiene tiempo. Y los tiempos de Dios. Son perfectos. Alguien que lo alabe, alguien que lo alabe. Aleluya. Aleluya. Músico. Asad. Viendo cómo los demás se enriquecían. Los mejores carruajes de la época porque no habían camionetas. Imagínense que Salomón tenía yeguas de tirza. Cuando pueda investigue, porque ahora no da tiempo de explicar todo eso. Pero eran unas yeguas impresionantes. Tenían una crin, el cabello ese que tienen aquí, una cabellera hermosa. Y un andar. ¿Cómo será que Salomón a la amada la comparó con una de esas yeguas? Y yo, pero ¿cómo así? Tampoco, Diosalo, cójala suave. Pero cuando investiga, yo digo, ah, con razón. Es que esa yegua de tirza tiene un andar. Un andar de esos que hacen que los caballeros digan, vaya, vaya, vaya. Yo tengo un amigo que cuando ve a una dama muy simpática, dice, hay poder en Jesús. Hombre, John arrepiente. Todos enriqueciéndose, los impíos, los malos, los pecadores. Esos que no sacan el SOAD. No, mis SOAD del cielo, embustero. Se está diciendo eso, que eso es mentira. Más bien vaya, sáquelo. Esa gente no les pasa nada. Se huelan los semáforos en rojo, no les pasa nada. Se lo huelen pentecostal, enseguida aparece el policía. No, no, es que tú no, es que tú no te lo puedes volar. Yo conocí un muchacho inconverso, que me dijo, oye, hermano. Yo no he visto a fulano de tal, el nombre de un hermano. Que yo lo tengo en una estima, pero alta. Pero esta mañana lo vi que se voló el semáforo, dígale que está bajando. Sí, así me dijo. Dígale, hombre, yo no soy capaz de decirle, dígale, dígale, que yo lo vi, yo lo vi. Dígale, no, pero yo no lo vi. Ve y dile tú. Entonces, fíjese, te miran tanto que hasta se dan cuenta que te volaste el semáforo. Y tú dices, para andar de chismoso. No, chismoso no. Es que tú para ellos eres un referente. ¡Aleluya! Entonces, los demás, siendo prosperados y todo. Y Azad, el músico, el director de música. Pelado. Entonces, Azad dijo, ah, no. Ya yo sé lo que voy a hacer, me voy a torcer yo también. A los malos les va bien. Y yo que me estoy cuidando de todo. Nada, no. Me voy a torcer. Y como que lo intentó, pero. Vea, el que es de Dios. Es de Dios. Y como que trató de ser mundano. Y los mismos mundanos. Uno lo usa aquí. Analiza y le verá. Entonces, cuando hay algún triunfo. Los demás dicen un poco de grosería. Y el creyente, amén, amén. ¿Y tú qué estás en culto, qué? ¿No les ha pasado? Que los demás gritan de júbilo. Y tú dices, gloria a Dios. Y los demás, aleluya. No luce. Y entonces, Azad mismo reflexiona y dice, no, es que no. No. Y como el salmista, forastero soy. ¿Qué significa forastero soy? Te estoy de paso. Tengo una ciudadanía. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, y entonces, tranquilo. Azad, a pesar de sus insinuaciones, queriendo torcerse, se dio cuenta que... Gloria a Dios. No, no. ¿Sabes qué te pasó? No, no, no. Es que vivir en el mundo sin ti. Aleluya. No tiene sentido. Aleluya. No sentirte en el alma es mejor. Aleluya. Perdona, hoy, mi Señor, si te he ofendido. Prefiero seguir sin nada, pero tenerte a ti. Ya me di cuenta que te necesito en mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida, los debo aquí. El sentir tu presencia en mi vida, es de mucho valor. Te necesito. Aburre el menosprecio, aburre el oprobio. Estoy cansado de esto. Bien. Que te necesito. Gracias.